Hola, bienvenidos a estos diarios de Totora, la última edición de la semana. Estamos todos los días en vivo, dos horas, viernes 7 de junio de 2019, estamos con Cristian Fontana, con él hacemos todos los días la producción local de televisión. Estamos en la calle Moreno 1046 de Totora. Aquí está también la radio, la radio que está dentro del cable, se llama FM del Cable, 89100 que podés escuchar a la mañana a Cristian Fontana y a la tarde a Gerardo Fontana a las 6 de la tarde. Y nosotros estamos todos los días dos horas de televisión local. Vamos a empezar a repasar el clima, que indica básicamente para el fin de semana, que es lo importante, es lo que tenemos que saber. Hoy ya sabemos que el día está agradable, algo fresco, pero queremos saber básicamente qué va a pasar el fin de semana. Un fin de semana con mucha acción en Totoras, porque se define la apertura de la Liga Totorense, porque tiene a Juniors como protagonista, porque está un pasito de meterse en las semifinales del año, porque tenemos una jornada desde las noticias deportivas ligadas al fútbol y ligadas a Juniors, pero ligadas a la ciudad, muy emocionante, porque anoche se conoció que Lucio Urquía, jugador surgido en Totoras Juniors en Inferiores, que está en Newes con un gran paso en los últimos años en Inferiores, fue convocado por Pablo Aymar, por Pablito Aymar a la selección nacional de fútbol sub-16, para empezar a entrenar con esta selección juvenil, un hecho histórico para la ciudad de Totoras, para el fútbol de la ciudad, para Totoras Juniors, así que un abrazo grande a Lucio, pero un abrazo grande también a toda la familia que son los sostenedores de estas historias, que tienen estas noticias, pero que detrás de esta noticia hay años de esfuerzo, de sacrificios, de viajes, de acompañamiento, del hermano, de Lucio, de Nico, de toda su familia, de sus amigos, y entonces por eso celebramos y nos emocionamos anoche cuando empezó a trascender la noticia con ese comunicado de Totoras Juniors. Ya estaremos ampliando de este tema porque estará aquí Gerardo Román Broch haciendo la agenda deportiva del fin de semana, pero te cuento, 14 grados la temperatura ahora, está soleada la jornada, para la noche se espera que baje a 3 y los próximos días indican para el sábado una máxima de 19, una mínima de 6, para el domingo una máxima de 20, una mínima de 14 y para el lunes una máxima de 22, una mínima de 14, eso es lo que indica el pronóstico extendido del tiempo, así que tenemos un buen fin de semana donde habrá cartinimotos en el circuito Parque de Unión, gran fin de semana en Totoras. Está de turno, por si lo necesitas, la gente amiga de Farmacia Salvucci, Fernando y su equipo. Alejandro y Leo están todos los días en calle 9 de Julio, 1263, el teléfono que ves en pantalla, 46169, está bien grande para que lo anotes, hasta el 10 de junio está de turno, todo el fin de semana la gente amiga de Farmacia Salvucci. Luis Patriccelli está organizando, ya está en la previa del gran remate rural, que será en San Genaro, el 22 de junio, sábado 9 de la mañana, es, preguntaban días atrás, en el Club Atlético San Genaro, allí a la vera de la Ruta 34, allí está montándose este gran remate. Hay mucha maquinaria agrícola, hay muchísimas cosas que te pueden servir en tu casa, porque mucha gente deja en consignación los productos para vender allí a los amigos de Patriccelli SRL. Gran remate y además Patriccelli, ustedes saben, tiene un servicio inmobiliario de primer nivel, por mucha responsabilidad, mucha confianza, ofrece lotes, viviendas en Totoras, en la región. Si querés alquilar tu casa, si la querés poner en alquiler, o tu local comercial, comunicate también con ellos. Pero además, siempre tiene buenas propuestas, si estás buscando una casa para alquilar, aquí en Totoras, o en la región, o estás para comprar un lote, un terreno, también lo tiene así a disposición Luis Patriccelli. 461861 es el teléfono de Luis Patriccelli. Arcoiris, hoy cocinó, canastitas de hojaldres gratinadas, rellenas con verduras y pollo, a esta hora ya seguramente no hay más, jugatela, igual hay mucha cocina así en la zona de roticería, pero lo de las viandas de todos los días arranca a 11 y media de la mañana, la podés reservar también, si querés, la dejan preparadita allí, calentita, para que la puedas compartir con tu familia, es un precio realmente adecuado para este momento. Y el menú tradicional de hoy fue pechugas rehogadas con cebolla y zapallitos revueltos. Es lo que para hoy cocinó la gente de Arcoiris, este supermercado que está en el hermoso paseo del boulevard de la ciudad de Totoras. Estamos en fecha de promoción de ollas y sartenes Essen. Essen es tu mejor amiga allí en la cocina. En Totoras, Dayana Vicentín, en Cero Dino, Rosana Rodríguez, en Totoras, el teléfono de Dayana, 03476-1566-0254, cuando hay directamente a la calle 1503 Colón, 1503. De jueves a domingo, durante todo el mes de junio, ahora 12, 12 cuotas sin interés para comprar toda la línea Essen. Son hojas y sartenes de calidad, ustedes ya saben, con Essen todos podemos cocinar muy bien. Hoy es la cena premium en Trotamundo, solo con reservas, sushi, la noche del sushi, nai en Trotamundo, 550 pesos por personas, incluye bebidas, llega una experta en sushi a Totoras, Romina Mota. Presenta una noche especial, Trotamundo es este lugar muy bueno que está frente a la terminal de Totoras. Y hoy, la vianda, todavía tenés tiempo de ir, no sé si le ha quedado alguna, la tenés que reservar todos los días, cocina muy bien. Mauro, mostachueles con salsa boloniesa, 100 pesos la vianda, 0341-15266-6800, la vianda de los amigos de Trotamundo. Remises compartidos, te decimos todos los días que Nadia, Verón y Diego Caterina han presentado un servicio, han innovado en este tema, son remises compartidos, tienen 4 salidas a Rosario, 4 regresos, salen de Totoras 6 y cuarto, 8, 10, 30, 13 y 16, una muy buena gama horaria, y el retorno a Totoras desde Rosario, 8 y cuarto, 10, 30, 12, 30, 15 y 18 horas. Esto es, remises compartidos, el nuevo servicio que han ofrecido Nadia, Verón y Diego, es Catolini. Publicita con nosotros, 15 53 43 85, tu producto va a entrar o tu servicio, o a los profesionales también los invitamos a sumarse, a la carpeta publicitaria, a nuestra galería comercial, para ayudarnos a producir la televisión local. Ustedes saben que el único recurso que tenemos quienes hacemos medios de comunicación en nuestras localidades, es la publicidad, así que la publicidad sirve para todos, por supuesto es un recurso importante para sostener a los medios, pero también es una herramienta para hacer crecer tu servicio, tu profesión, tu oficio o tu comercio. Ahí están los teléfonos para comunicarte con nosotros, 15 53 43 85 15 60 18 48, para publicitar en todos los programas, nuestro noticiero, el fútbol, el bingo, bueno, sábado total, bueno, todos los programas del canal, donde quieras estar, llama a estos números. Hoy hay una peña folclórica en Unión, la organiza la Subcomisión de Fútbol Mayor, es la primera peña folclórica que organizan allí en la cantina del Complejo Deportivo, que está en Unión, la confitería que está totalmente renovada, totalmente restaurada, allí será la peña folclórica, precios populares, había una entrada que incluía una consumición de 100 pesos, hoy es la primera peña folclórica, así que están todos invitados a pasar un buen momento allí en la cantina de Unión, ahí están los precios de todo lo que se va a ofrecer esta noche en la peña folclórica, con la presencia de Leo Roldán e invitados, así que está garantizada la buena música, el buen folclore allí en la cantina del Complejo Deportivo de Unión. Ya se conocieron los cruces para el torneo de apertura, para primera división, los cruces serán el lunes 17 de junio, el primer cruce, recuerden que juegan segundo contra quinto y tercero contra cuarto, segundo contra quinto y tercero contra cuarto, y el domingo 23 de junio es el cruce final donde juegan los dos que pasan, recuerden que el segundo, además de jugar en su cancha, tiene ventaja deportiva, y lo mismo para el tercero contra el cuarto, tiene ventaja deportiva, los que ganan allí juegan en base a cómo están ubicados el cruce final, pero eso se va a conocer quiénes van a los cruces el próximo domingo, cuando en la vicia deportiva jueguen juniors con Barranca y Unión viaje a la localidad de Díaz, ya sin chances, ni Unión ni Díaz de meterse en la liguilla, un partido para cumplir solamente con la apertura, ambos estarán pensando en el clausura, pero aquí y en la cancha deportiva habrá acción, estarán atentos todos los hinchas a la radio, para lo que pase con el deportivo de Granos, justo se enfrenta segundo y tercero, juniors está un punto arriba, depende de sí mismo, pero claro, tiene que ganar para no escuchar la radio, para no estar esperando lo que pase en otra cancha, si empata juniors y esportivo empata o pierde, igual es primero juniors, si empata juniors o cae juniors y esportivo empata, hay empate, y si esportivo gana será el primero, así que está todo listo, preparado para vivir una gran última fecha del torneo de apertura, llegan varios equipos con chances de ser primero y varios con chances de liguilla. Esto lo informa al senador Hugo Raceto, hay un cursicio preuniversitario, el primer paso hacia tu profesión, cupos limitados, matemática, física, química para futuros estudiantes de ingeniería, bioquímica, biotecnología, farmacia, agronomía, estadística, ciencias económicas, arquitectura y odontología. Todo esto está a cargo de la bioquímica Andrea Hidalgo, Hugo Raceto es quien ha realizado esta gestión, para contactos e inscripción en la Casa del Senado, San Martín 469 de Caneada de Gómez, o está allí el teléfono de Andrea Hidalgo, que es 03476 1560 68 71, hablamos hace un par de semanas con Andrea, es una muy buena herramienta, si estás por estudiar estas carreras, ingeniería, bioquímica, biotecnología, farmacia, agronomía, estadística, ciencias económicas, arquitectura o odontología, te hace falta siempre un cursillo, es para que no te sorprenda nada del primer año de estudios. Esto es para los que están en quinto año, básicamente, y querés prepararte para el ingreso a la facultad, buena iniciativa en este caso del senador Hugo Raceto. Bueno, esta imagen pertenece a lo que fue ayer, el agallazo, agradecemos a la comuna de Correa, a Fabián Cejas, su presidente comunal, a Nahuel Cejas, a las autoridades de la comuna de Correa, compartimos una linda noche con colegas de Correa y de la región, allí en el club atlético Correa, en la sede, es un lindo momento, agradecemos y mandamos un abrazo a todos los colegas, vamos a estar escuchando, por supuesto, el momento en que Fabián Cejas saludaba a la prensa de la localidad y de la región en este día, celebrando el Día del Periodista. Muchísimas gracias. Ahí vemos la foto nuevamente, lo que dijimos en los títulos, es la gran noticia del día en Totoras, y fíjate lo que dice la carta, donde convocan, dice el señor presidente de Neul Solboy de Rosario, Buenos Aires, jueves 6 de junio de 2019, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a los efectos de comunicarle que el director técnico, Pablo Aymar, ha resuelto designar a los jugadores de vuestra institución, señores Urquía Lucio, Campañaro Marcos y Aguirre, Bryan, para integrar la selección nacional sub-16 de esta Asociación del Fútbol Argentino para disputar dos partidos amistosos internacionales frente a la selección de Japón en el predio de Ezeiza. Por lo expuesto, solicito a usted, pueda tener a bien autorizar que los mencionados futbolistas puedan estar a disposición de nuestro representativo nacional a partir del 10 de junio, el lunes, regresando a su club el 14 de junio. ¡Qué bárbaro! Lo que debe estar pasando en este momento por la mente de Lucio Urquía, el querido Lucio, que cada vez que tiene un fin de semana libre, porque juegan, viajan lejos, su padre, lo hemos comentado alguna vez, lo acompaña siempre, desde hace años, anda muy bien el Lucio en su equipo, en Newell's, de excelentes inferiores, debe estar viviendo momentos increíbles, debe estar pasando por la cabeza toda su historia, a aquellos primeros partidos, las primeras prácticas, los cebollitas, las inferiores, un gran jugador que está en Newell's de hace unos años y que el lunes se pondrá el equipo de la selección argentina de fútbol, la juvenil sub-16. Realmente es muy emocionante leer este tipo de noticias, compartirla porque uno sabe el esfuerzo que hay detrás de estas historias, que se repiten y que se suman a las que ya tenemos aquí en Totoras, de chicos que han surgido, que han hecho un camino, porque aquí no solamente alcanza con jugar bien, para estar a este nivel, hay que tener todas las condiciones que tengan que ver con el esfuerzo, con la responsabilidad, con la convicción, después por supuesto que lo técnico, lo innato, lo que tenga cada uno ayuda, pero para llegar a estos niveles hay detrás una historia maravillosa y ni hablar todo lo que han hecho los familiares, lo que están al lado en todas estas historias, por eso cuando les toca llegar, cuando triunfan, uno celebra tanto, porque se van de muy chiquitos, desde Totoras, dejan de hacer todo lo que hacen los chicos a esa edad, pero después por supuesto llegan los logros. Felicitaciones a Lucio, a toda la familia y a Totoras Juniors, el club formador de este chico, este totorense, que nos ha dado una gran alegría y que ha sido convocado, como lo dije, por Pablo Aymar, además en un muy buen momento de selecciones juveniles nuevamente, por suerte se está encarrilando esta historia, desde el próximo lunes hasta el 14 de junio, Lucio estará entrenando y jugando dos amistosos contra Japón en el predio de Ezeiza, con la selección nacional de fútbol sub-16. Ya estaremos hablando más detalles de esto con Gerardo Román Brog. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, esto lo querió Gabriel García Márquez, y es el mensaje que eligió la Municipalidad de Totoras en este día, 7 de junio, Día del Periodista, Feliz Día, Municipalidad de Totoras entre todos, gracias a Horacio Carneval y a todo el equipo de trabajo, a Vanina Estrada que está en el área de prensa y nos hace las cosas muy sencillas, cada vez que tenemos que tener alguna entrevista, alguna relación con cualquiera de las autoridades de la Municipalidad de Totoras, saludamos también a Vanina porque es periodista, así que agradecemos a la Municipalidad, el agasaje tradicional fue la semana pasada, el viernes, ya compartimos las imágenes, en un asado que hace por supuesto siempre el mismo intendente con el cual agasaje a toda la prensa, que tiene relación durante todo el año con la Municipalidad de Totoras. Muchas gracias. Promesa de lealtad a la bandera, día 14 de junio de 2019, hora 10.30, en la Municipalidad de Totoras será esta vez, te esperamos junto a tu familia para realizar la Promesa de lealtad a la bandera, todos bajo la misma bandera, será el 14 de junio, 10.30 de la mañana, esto va a ser la semana que viene, frente a la Municipalidad. Mini Volley, encuentro sábado 8, el Tala Club Rosario, encuentro de Totoras Juniors, encuentro del Mini Volley, la más pequeña de la disciplina de Juniors, van a participar este sábado del encuentro, disfrutarles en el Club Tala de Rosario, éxitos, y a disfrutarles el mensaje del Club Atlético Totoras Juniors, que además prepara el té bingo, para este domingo, 9 de junio, 2.30 de la tarde, Salón Centro de Totoras Juniors, va a estar buena la jornada, 100 pesos, más alimento no perecedero, shows, sorteos, y muchos premios más, trae tu taza, y cuchara, esto va a ser el 9 de junio, en Totoras Juniors, y este domingo, en realidad, sábado y domingo, vamos a reiterar la nota que hicimos ayer, con Raúl Raimondi, y los integrantes de su Comisión de Deportes Mecánicos, porque el domingo hay una gran actividad, gran esfuerzo, el circuito está quedando bárbaro, porque además, en un mes, que estará llegando el CAM, aquí a Totoras, y habrá una fecha del COS, hay cuatro pilotos totorenses, por lo menos, el fin de semana, y además, todos con chances de hacer buenas carreras, estará Ramiro Cano, que ganó la última carrera, Lautaro Monge, en moto, Martín Venturi en moto, y Pistón Sanabria, nuestro gran amigo Mario Pistón Sanabria, vuelve a los circuitos, vuelve al karting, con preparación del amigo Petrocelli, allí el taller de los amigos Gastón y Navier Petrocelli, vuelve Pistón Sanabria, así que ya eso es un atractivo, también, para la competencia de karting del COS, es una buena competencia, hay muchas categorías, ya lo vamos a escuchar en la nota, que hicimos ayer, donde además, filmando, como hacemos siempre, damos una vuelta en la moto por el circuito, tuvimos una caída, que por otra parte, quedó registrada, porque estaba con el rec, estaba la cámara encendida, con el amigo Gustavo Zabatini, que fue quien conducía la moto, en teoría era para hacerme más sencilla la vuelta, pero bueno, fue la única vez que nos caímos, cuando iba yo solo con la moto, manejando y con la cámara en la otra mano, nunca me caí, en este caso, sufrimos una caída, que quedó como anécdota, bueno, Unión, informa que busca vendedores del mega sorteo, dirigirse a la sede del club, en calle San Lorenzo, y mirá que lindas imágenes, mañana, está la feria, y mateada, otra de las actividades del fin de semana, Totoras, realmente tiene de todo, cada fin de semana, nosotros, lo difundimos, lo publicamos en el Facebook, presten atención, lean el Facebook, hay muchos eventos en Totoras, cada fin de semana, culturales, sociales, deportivos, de todos los gustos, institucionales, en este caso, la Feria y Matea del Vivero, que queremos tanto, que es uno de los proyectos más lindos, que tenemos en marcha en Totoras, más inclusivos, más esperanzadores, y cada mes, una vez por mes, en su vivero, en su lugar de Bolivar de Badavia, al 1100, llevan adelante, una feria, y mateada, que hacen allí, ofrecen, todos los productos, que durante el mes, ellos van elaborando, hay de todo, y además, te podés hacer socio, del vivero, y te entregan todos los meses, allí en la feria, una canasta con productos, al azar, que elaboran, solo 200 pesos, sale la, esta cuota, sos socio, colaborás con el vivero, y todos los meses, recibís, plantines, alguna artesanía, algún producto, algún dulce, una mermelada, algo ligado a la, algún jabón, shampoo, que también elaboran allí, de todo, la verdad, de todo, en la feria del vivero, es un lugar fantástico, que tenemos aquí en Totoras, y será la feria mañana, 2 de la tarde, a la mitad, y siempre hay música, de 2 a 5 de la tarde, lo que dure el sol, que calienta en la tarde, de invierno, dura la feria, que será en Boulevard Rivadavia, al 1100, atención con este comunicado, durante 3 días, la Municipalidad de Totoras, convoca por el plazo, de 3 días hábiles, a partir de esta publicación, Hugo Osvaldo Di Santo, y os familiares y os herederos, a acercarse a la Secretaría de Obras Públicas, y Planeamiento, área del cementerio, cita en planta alta, del edificio municipal, de calle Arenales, 984, de Totoras, a fin de regularizar, la situación de titularidad, del nicho número 8, de la Galería J, sector, del, N, del cementerio municipal, de sector, noreste, del cementerio municipal, de Totoras, esto, lo acaban de publicar, desde la Municipal, lo tenemos en el Facebook también, si lo conoces, si estás, viendo esta publicación, y lo conoces al titular, comunicate, con, con eso, para que se acerquen, a la Municipalidad, Curso sobre Manipulación de Alimentos, 25 y 26 de junio, 14 y 30 horas, en la esquina, San Lorenzo y La Prida, inscripción abierta, en la mesa de entrada, de la Municipalidad, de Invita, Área de Seguridad Alimentaria, Municipal, otra actividad, del fin de semana, fíjate, será el domingo, 9 de junio, a las 2 de la tarde, la feria va a tu barrio, bandas en vivo, paseo de artesanos, y emprendedores, esto va a ser, en Boulevard, Belgrano y La Rotonda, también allí, habrá movimiento, está muy bueno, lo que hacen los emprendedores locales, se juntaron todo el año, anduvieron de barrio por barrio, y ahora van a Boulevard, Belgrano y La Rotonda, esta tarde de domingo, de invierno, que pinta, bueno, el fin de semana, hacemos la primera pausa, y a la vuelta, empezamos a recorrer, el material que tenemos, para el día de hoy, este viernes, 7 de junio, estamos en vivo, como todos los días, 2 horas de televisión local, un día pensamos, que podíamos tener, una educación de mayor calidad, y que miles de jóvenes, podían volver a las aulas, que se podía enfrentar, a las mafias, y meter los presos, y que se podía gobernar, sin una sola denuncia, de corrupción, un día lo soñamos, y un día, lo hicimos, pero en un día, también se puede perder todo, ese día nos necesita, por eso vamos a estar ahí, para defender ese día, 16 de junio, ese día, Antonio Bonfatti, Gobernador, Frente Progresista, Cívico y Social, En esta provincia que es rica, en esta ciudad que es rica, lo que se necesita, es decisión política, para que se genere el aburo, para que se genere el éxito, Carlos del Frade, diputado, Unidad Social y Popular, Frente Social y Popular, Vamos a aliviar el bolsillo, de los santafesinos, reduciendo la planta política, del Estado, y bajando fuertemente, impuestos y tarifas, tenemos que sacarle el pie de encima, a la producción y el empleo, Lista 44, Cambiemos, Junto a Antonio Bonfatti, y Miguel Lischief, José Pepe Pascual Concejal, Lista Adelante, Frente Progresista, Cívico y Social, Junto a Mar Perotti, vamos a trabajar, para que vos, te sientas seguro, tengas trabajo, la salud que te mereces, y un transporte eficiente, que te puede unir, con otros localidades, Marcelo Cogno, Candidato a Senador, Lista 40, Juntos, En Totoras, Guadalupe y El Zapi, trabajan para lograr, una ciudad ejemplar, para todos, el ANATE Intendente, Giles Concejal, vamos juntos, Lista 44, Se está perdiendo la cultura del trabajo, nadie quiere trabajar, nadie hace nada, podés estar seguro, en Santa Fe, los presos van a trabajar, y estudiar, José Corral Gobernador, Anita Martínez, Vice, Lista 44, Cambiemos, Dar a Santa Fe, lo que es de 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 Santa Fe, que los sepan en todo el país, lo que es de Santa Fe, Que los sepan en todo el país Despierta Santa Fe, despierta el gigante Ahora Santa Fe, la fuerza del gigante Omar Perotti, candidato a gobernador Alejandra Rodenas, candidata a vicegobernadora, juntos Cuando arrancamos en el 2007 la provincia estaba patas para arriba Pero poco a poco la fuimos interesando Logramos cosas que parecían imposibles Entre todos dimos un giro de casi 180 grados Porque todavía faltan cosas por hacer Le pido que el 16 no volvamos todo atrás Juntos terminemos lo que empezamos Junto a un Fati, Liftit Diputado, Frente Progresista Cívico y Social Por tu derecho a tener una jubilación digna A tener un laburo sin temor a que te echen Por tu derecho a caminar libremente por las calles El próximo 16 de junio, acompañanos Lista Igualdad, 36 Este 16 de junio, Javier Griba, concejal Para seguir legislando en favor de los vecinos Ahora junto a Ricardo Marinuzzi y Georgina Dottori Javier Griba, concejal, juntos, Totora, es más fuerte Una voz 100% por la vida Amalia Granata, diputada Unite, lista 20 Llevemos a Liliana al cine Al Senado por el Departamento Irion Por una banca obrera y socialista Junto a Antonio Bonfati y Miguel Liftit Votá Marcos Tomás, Intendente En equipo, Totora, es mejor Frente Progresista Cívico y Social Con Omar Perotti vamos a hacer que el empleo sea la principal política social en nuestra provincia Bajando juntos con Leandro Busato Cada día somos más fuertes Junto a Omar Perotti, gobernador Leandro Busato, candidato a diputado Lista 40, juntos Junto a Antonio Bonfati y Miguel Liftit Votá Fabián Cejas, senador Más para Iriondo Frente Progresista Cívico y Social En Totoras, trabajamos todos los días para ser una ciudad modelo Acompañemos a Guadalupe Lanati como intendente Y Juan El Zapi Giles como concejal Vamos juntos Lista 44 Con José Corral y Anita Martínez en la provincia Estamos convencidos de que en Iriondo podés estar seguro Seguro que juntos, con tu voto, podemos construir un futuro mejor Hugo Raceto, senador Lista 44 Cambiemos Con Agencia Buidini celebramos un nuevo aniversario junto a nuestra querida ciudad Más de 25 años acompañando la suerte de todos los totorenses Agradecemos la confianza de siempre Agencia Buidini, el mago de la suerte San Lorenzo 1164 Teléfono 460 380 Acordate, jugá oficial y ganamos todos Sábado 460 2 canES Ahora, vamos a variar el Anslam Adiós Compartar, jugá oficial y ganamos todos los otros Agencia Buidini, la suerte educación y ganamos todos juntos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Van a estar. Gracias. 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 Inocder delve Indonesia. Bueno. Están ellos tres. Bueno. Lo que quieran agregar a disposición. Que es invitar a la gente de Totora. Nosotros, acá bueno, va haber otras actividades, va haber rugby, una ruta infantil el día sábado. Nosotros vamos a estar cobrando la entrada acá, en la entrada del circuito, la entrada mayor es 250 pesos, generales mayores. La de menores 20 pesos. Hasta 11 años Claro, hasta 11 años 20 pesos Y después se cobra los vehículos 30 pesos Y Casillas y Motorhome 150 pesos Eso es lo que ya estableció la categoría Y bueno, es lo que cobramos nosotros Muchas gracias y felicitaciones Antes que termine Como siempre, habrá un esmerado Servicio de UFED con precios módicos Y los vamos a estar esperando a todos Muy bien, muchas gracias entonces A la gente de Deportes Mecánicos Anunciando todo lo que será el domingo Ya están todos los detalles El sábado habrá movimiento Con pilotos locales Así que está bueno Habrá atractivos para pasarla bien el fin de semana Aquellos que les gustan el kart y las motos El automovilismo en general Siempre es interesante tener competencias en Totoras Que siga teniendo vigencia Ese circuito o parque Que se sume más gente Aquellos que les interesa Que quieren que siga vigente la historia La traición del automovilismo Tuerca que tiene Totoras también Tiene una historia tuerca muy grande Todavía no nos olvidamos De aquel gran reencuentro Que provocó cuando estaba Dentro del área de deporte Juan Amador Sánchez De la Municipalidad de Totoras Fue un evento maravilloso Algún día lo vamos a recordar Algún archivo Porque tenemos todo grabado Lo que pasó ese día Todo lo que se movilizó Todo cómo se organizó Y además tuvo algo muy importante Que quizás quedó detrás Del evento en sí Que fue un evento Que lo organizaron juntos Juniors y Unión Las dos instituciones Organizaron de manera conjunta La cena Trabajaron juntos Todas las jornadas Los días previos Durante la cena Un evento maravilloso Que tiene que ver también Y que se hizo Y que se pudo hacer Porque Totoras Tiene una historia Ligada al automovilismo Que es muy Pero muy buena En el ámbito De la región Fíjate Mirá Qué rápido Que es El archivo Ahí estaban Los presidentes Que eran Raúl Raimondi Y Gabriel Sech Trabajando juntos Y detrás Un equipo de gente Que estaban en la cocina Que estaban en todos lados Armando la cena Que se hizo En el complejo En el salón Del complejo deportivo Pero fíjate Todos los reconocimientos Estaban con el logo De los clubes Y el de la municipalidad Una postal Que queremos ver Mucho más seguida Aquí en Totoras Mucho más seguida Fíjate lo que fue Y por qué Están estas imágenes Porque existe Un medio local De comunicación Esto no salió En Carburando No salió En Campeones Está bueno Que exista Está bárbaro Son importantes Los medios De comunicación Grandes Pero son indispensables Los medios locales De comunicación Y en estos días Donde se celebra El día del periodista A veces tenemos Ganas de celebrarlo Y a veces no tanto Cuestiones personales Pero está bueno Que sirva para eso Que cuando se celebra El día del periodista Se recuerde Y se vea Y se analice De qué manera Se llevan adelante Se pregunte Cómo se llevan adelante Cómo se sostienen Los medios de comunicación Que sirven A todas las comunidades No sería posible Ni un segundo De archivo De todo lo que tenemos Y de todo lo que tienen Las radios Y lo que tiene el diario Que lleva adelante Gustavo O el semanario parroquial Que es un medio De comunicación También Un medio de comunicación Local Que tiene 60 años Nada sería posible Sin medios locales Y más que medios locales Nada sería posible Sin comunicadores locales Que decidimos Ejercer la comunicación En nuestros lugares Con lo Con lo que podemos Pero Tenemos esta posibilidad De cada vez Que vamos a buscar Un archivo Así está Nuestro canal Para tenerlo Esto no pasó Hace mucho tiempo Pero Ya tiene varios años Y vos fijate Qué fuerza Tienen estas imágenes De algo que pasó No hace 30 años Ni 20 Debe ser 7 De 8 años De este evento Que fue Maravilloso Y donde se reconstruyó La historia Del automovilismo En Totoras Con esas imágenes Que adornaban Así El salón El lugar de la cena El pop y la rauri Que vino también ese día Vinieron corredores De toda la región Porque fue Totoras En un momento Con aquel festival De limitadas Un punto Estratégico Un epicentro De reunión De todo el automovilismo Así que Días atrás Hablábamos Con Juan Amador Sánchez Y recordábamos Este evento Que fue Lindísimo Porque además En la semana previa Del canal Fuimos recorriendo Las peñas Recuerdo haber hablado Con Alberto Con Roberto Boero Con Pochito Eduini Con Talito Nicolosi Con Cacho Rojas Con Roberto Tawil Con Juan Manuel Rodríguez Y alguno Que se me esté escapando Por ahí Quizás Santich Bueno Habíamos hablado Con varias peñas Se armó todo Como un mes De reencuentro Del automovilismo El automovilismo Durante mucho tiempo Incluso Eclipsó Al fútbol En Totora El fútbol Quedó detrás Del automovilismo En la elección De la gente Así que Siempre es importante Que haya automovilismo Esto vino a colación De la carrera Del fin de semana Entonces Ya que hay tanta historia Ya que hay tanta gente Que fue Y que es Y que seguirá siendo Fanática del automovilismo Es bueno Que se acerque En este caso Deportes mecánicos Para colaborar Y que Totora Siga teniendo en marcha El circuito Porque cuando venga el CAM Repito el concepto El CAM beneficia A toda La ciudad Y no solamente A la institución Que lo organiza Y nos vamos a la pausa Con otros amigazos Se llaman Fernando Prieri Federico Plano Dos de los principales Integrantes de la banda Fundadores De la banda Cameron Que está tocando En un montón de lugares Y que vuelven A Totoras Su escenario Será Antón Ese restaurante Que está en Belgrano Y San Lorenzo De Totoras Hay barcos muertos En la bahía Vuelve boxeo A Salto Grande Santa Fe Próximo 5 de Julio 21 y 30 horas En el gimnasio cubierto Ricardo Álvarez De Club Atlético Provincial Ocho combates Amateur De primer nivel El selección nacional El pesado Hugo Drago Anceleri Lutmila La 4x4 Corbalán Y la vuelta al ring De la promesa local César El Tierno Rodríguez Servicio de cantina Ambiente climatizado Viernes 5 de Julio 21 y 30 horas Gimnasio cubierto De Club Atlético Provincial De Salto Grande Anticipadas Anticipadas 03476 156 62 262 Con Marcos Aymar Con ustedes Y para ustedes César El Tierno Rodríguez Que buena camioneta El año pasado Me quedé enamorado Al remate Este año promete Con el banco Vamos a presentar Una novedosa línea De créditos Le estamos poniendo Una onda en el stand Se pone en marcha La construcción colectiva Más importante Del agro argentino Agroactiva La muestra que vos armás La muestra Que vos amás Del 26 al 29 de junio Armstrong Santa Fe Bertotti Negocios y Servicios Casa en la Valle 1270 Terreno 23 metros de frente Todos los servicios Precio 80 mil dólares Casa interna Mitral 800 Muy amplia con patio Buena edificación Precio convenir Casa Pelegrini al 1500 Todos los servicios Precio convenir Casa sobre calle Fai Luis Beltrán Nueva a estrenar Cocina comedor Dos dormitorios Sala de estudio Dos baños Garaje Muy buen precio 100 mil dólares Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo Boulevard 1052 Somos representantes En doctoras De Seguro Metal Sancor Berkley Federación Patronal Seguro También contamos Con gestoría Del automotor Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo de Boulevard 1052 Totora Cuidemos el agua potable Entre todos Evita el goteo No dejes canillas abiertas Sin necesidad Cierra el caño Cierra el caño Mientras te cepillas los dientes Usa la ducha En lugar de la bañera Una canilla abierta Consume hasta 12 litros De agua por minuto Al lavarte los dientes Cierra la canilla Solo abrila Para enjuagarte la boca Cooperativa de provisión De agua potable De Totora Limitada Pensando en el mejor servicio Para toda la ciudad Crispe Modas De María B. de Tawil Tienda y cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería Exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Un café Un mate Y un amigo peluquero Para terminar los debates Del día domingo Horacio Cruciani La peluquería de todos Todas las técnicas de corte Corte clásico y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí Donde los duendes del pelado Nos acompañan En cada debate futbolero En Colorín Colorado La diversión Ha comenzado Festeja tu cumpleaños Y tu diversión Está asegurada Para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569 3471 Ambiente climatizado Carnicería Las 3J Es un clásico en la ciudad Abastecimiento propio De carnes vacunas Porcinas y ovinas Además Productos elaborados Como pollos Y carnes rellenas Carnicería Las 3J Estamos en Boulevard Colón Y 9 de Julio Emperrados Clínica veterinaria Peluquería canina Y pen shop Tenemos todo Para ofrecerte A tu amigo De 4 patas La mayor variedad En alimentos balanceados Todo tipo De entretenimientos Y juguetes Gran gama De colchones Y moisés También tenemos Todos los productos Necesarios Para el aseo De tu mascota También incorporamos Rayo X De última generación Y ampliamos la farmacia Dale Pasá por emperrados Vení con tu amigo De 4 patas A emperrados Los esperamos Garabatos Garabatos El lugar Donde encontrás De todo Bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Toda una variedad Que solamente En Garabatos La podés encontrar El 9 de julio 1380 Comunicate telefónicamente Al 460 723 Garabatos Lo mejor Y más barato En un solo lugar Dale Vení a Garabatos Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Sucursales En Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos Y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras Nos encontrás En el paseo Del Boulevard Colón Encomiendas Buenos Aires Transporte TAM De Analia Martín Depósito en Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces por semana En Totoras Comunicate 461-944 O al 156-25-687 Encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Fábrica de Pasta Fábrica de Pasta Montesanto De Pablo 6 Tallarines Canelones Rabiones Gnocchis Sorrentinos Además contamos con salsa casera Coro sin cartas Estamos en la Valle 9 de Julio Para reservas 156-64-470 Fábrica de Pasta Montesanto Totoras La Asociación Mutual Del Club Atlético Totoras Juniors Te ofrece Credizumo Créditos para consumo De libre disponibilidad Te presentamos Credizumo La nueva línea de fomento De consumo Y ayuda económica De la Asociación Mutual De Ayuda Entre Asociados Del Club Atlético Totoras Juniors Vas a poder adquirir Bienes, productos O servicios En una red local De comercios adheridos De manera rápida Y con mínimos requisitos Comunicate Al 03476-460-567 O dirigite A las heras 1177 Solicita hoy Tu crédito de consumo Y cumplí ese proyecto Que tenés en mente Gustavo Bojiano Es agente personal En Totoras 9 de Julio 1027 Frente al Banco Nacional Son a pasos De la Avenida San Martín Todas las marcas De celulares Todos los planes Asesoramiento técnico Servicio técnico Audio Fotografía Video Insumo para computación Todo en computadoras Agente personal De Gustavo Bojiano 9 de Julio 1027 Totoras Muy bien, seguimos En Diario de Totoras Estamos en vivo Esta última edición De la semana Viernes 7 de Junio 2019 Hoy a las 8 de la noche Como todos los viernes Está el bingo Solidario De bomberos Voluntarios Ayer estuvimos En el asasco A la prensa En Correa Esta noche estaremos En el asasco A la prensa De Cania de Gómez De Cania de Gómez Que contempla Además un homenaje Que arranca Que arranca hoy Corren los museos Rafa Mañana 3 de la tarde La comedia Comedia musical Imaginemos Mañana con el protagonista Con la escritora De Natalia 5 de la tarde Que se votó Y que tengan Es una manera Juan Sé que Tienen que poner Los artefactos Con la que cuenta La vivienda Y todas esas cuestiones Le hacen un Es el 30% Los que tienen Los 3 ingresos mínimos De salario No, no, no Dice el 30% Esto es Para aquellos Que el 30% De su salario Se vea comprometido Con el alquiler Ese es el Límite Que se tenga en cuenta Que se tenga en cuenta Que es decir 3 salarios mínimos Que el ingreso No supere Los 3 salarios mínimos Y que el importe Del alquiler No supere Los 8 mil pesos Y ese salario Y ese alquiler Supere el 30% De sus ingresos Bueno, ahí sí Tendría que hacer La ayuda social La tarifa social Bien ¿Alguien me ha quedado A la palabra? Vamos, Tibero Sí, el espíritu Del proyecto Es loable Y habría que ajustar Eso que dice Javier Ese porcentaje Debe ser el único país En el mundo Que se paga Más de un 30% O un 50% Del salario En servicios Eso no existe Yo no lo vi nunca De los años Que tengo de vida En este país Que un trabajador Destine El 30, el 40, el 50, el 60% Para pagar servicios Y más cuando tiene alquileres Vamos a decir Vamos a hablar claro Si no tiene ni A veces no llega Ni a tener Sus cuatro comidas diarias No porque O están endeudados O piden crédito Para pagar los servicios Para poner sus cuentas al día Así que bueno Si es para mejorar esto Con lo que se trabaja En acción social Habría que llevarlo adelante Habría que llevar esto A un consenso Junto con las autoridades Que correspondan Y bueno Apoyar el proyecto De minuta De mi parte Acompañar el proyecto Tengo entendido Que la tarifa social A nivel nacional La sacaron Lo que tiene que ver Con la electricidad La sacaron A principio de años Pero Digo Parece bueno A lo mejor el ejecutivo Tiene una pausada Digamos realmente Si esto es así Yo entiendo De que Bueno No escucho por todas las noticias De que la hayan sacado Pero bueno Voy a acompañar El proyecto Bien Votación del proyecto Continuamos con un proyecto De minuta de comunicación De concejal titular Del bloque de Frente Progresista Cívico y Social Unión Cívica Radical Por ahí estaba uno De los proyectos Del consejo municipal De ayer Este proyecto Por supuesto salió Es un pedido De minuta Será elevado A las autoridades Vamos a ver Las respuestas Porque en todo caso Lo importante De un proyecto Es que se haga efectivo También Hay que ver Que responden Desde la EPE Desde Aguas Santa Fecinas Porque es Muy importante Esta cuestión En este momento Donde se afecta Bastante El tema O afecta bastante El bolsillo El tema de los servicios De las tarifas Bueno Y esta es una iniciativa Que ayer aprobaron Por unanimidad Todos los concejales Y que ya fueron Elevadas Las notas Lo voy a saludar A Gerardo Román Hoy decía En los títulos Que creo Es la noticia Del día La noticia Con la cual Nos fuimos a dormir Todos los totorenses Ayer Ni bien la publicamos Tuvo una repercusión Una multiplicación En el Facebook Del canal También por supuesto En el Facebook De la institución De Totora Juniors Esas cosas Esas cosas Que hacen bien Que ponen contentos A todos Que solo da ganas De saludar De abrazar De felicitar Y otra vez El canal Con archivos Con archivos ¿Cómo te va Gerardo? ¿Qué tal Darío? Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno aquí estamos Por supuesto Para dar este tipo De información Noticias Que ya fueron divulgadas En las redes sociales En las redes del club Totora Juniors También en nuestro Facebook En el Facebook del canal En la radio También en el FM Espacio Como siempre Bueno La noticia es Que Lucio Urquía Ha sido convocado A la selección Argentina Sub-16 Que dirige Pablo Aymar El payaso Aymar Convocó A tres chicos De New Soul Boys Él está En la cuarta de AFA De New Wells Lucio Urquía Hace tres años Ahí está Hace tres años Que está en New Wells Jugando Le hicimos una nota A principio de año Contaba que tenía Muchísimas expectativas Todo lo que creció Futbolísticamente Y humanamente En la institución Rosarina Modelo Del fútbol De inferiores Durante muchísimos años Y nos contaba Bueno El entusiasmo que tenía El hecho de De estar en la pensión Significa muchísimo Bueno Le da Una Este Una tranquilidad A los padres De no tener que viajar Todos los días A llevarlo A traerlo A ir a buscarlo Bueno El hecho de que Se mantenga en Rosario Es muy importante Para él Le ayuda al crecimiento Y ahora Que le llegue Esta convocatoria Es algo Pero por demás De importante No solo para Para su vida deportiva Sino para que Él siga creciendo Es un premio Es un premio A todo el esfuerzo Que hicieron los padres Y que hizo principalmente Él Hasta aquí No tiene 16 años O sea que Tiene un futuro enorme En New Soul Boys O en su carrera Este Y en definitiva Esta noticia Que nos llenó De orgullo Nosotros Porque estaba pensando Darío Antes de venir para acá Pensaba en todas las cosas De Totoras En la historia De Totoras Acá vino Varadona Acá vino Fangio Acá vino una vez La selección argentina De fútbol Jugó un partido En la década del 60 Con corbata Con corbata Exacto Acá vino un presidente De la nación Acá vino Vinieron pilotos De carreras Vino el Arrauri Bueno Vinieron un montón Jugaron 5 Futbolistas Nacidos en Totoras En primera división De AFA Debutaron Y faltaba alguien Que rompiera el molde Como esto Que se haya llamado A un seleccionado De Argentina Por más que no sea La selección mayor Falta todavía eso Pero ha sido llamado A juntarse A jugar un partido En la selección mayor Estuvo Nicolás Domingo Dos partidos Con Bielsa Estuvo dos partidos Y señor En una gira Por Estados Unidos En la masa No debutó Exactamente No debutó Fue llamado No debutó Fue parte de la convocatoria Exactamente Fue parte de la convocatoria Aparte de Nicolás Domingo Había sido utilizado Como Sparri muchas veces Sí, exacto En la era de Bielsa En la era de Bielsa Bueno Y ahora Le llega esto A un niño Porque es un niño Todavía Que está en New Soul Boys Está haciendo sus primeras armas En el fútbol Tres años Hace que está en la institución Rosalina Y ha sido convocado Al menos para jugar Un partido amistoso En el predio de Seiza Con Japón Es impresionante La noticia en sí Lo que significa Esto tiene mucho que ver Con el trabajo De años Previo El apoyo de los padres El viaje Todo lo que tiene que ver Con su vida Y en definitiva El hecho de haber sido Llamado Convocado Haber sido Tenido en cuenta Por un Técnico Joven Con muchísima Trasectoria En el fútbol Y reconocido Como Pablo Aymar Es totalmente Grato Tener la chance De Bueno De tener que difundir Este tipo de noticias Por eso queríamos estar Hoy viernes Anticipándonos también Al fin de semana Y de paso comentar Todo lo que va a ocurrir Este fin de semana Que va a ser hermoso Y estupendo En cuanto a noticias Nosotros seguramente Vamos a estar charlando Con él Con Luz Urquía Mañana Porque mañana juega La cuarta de AFA De Newells Un partido Por el campeonato Por la Asociación del Fútbol Argentino Anteindependiente Y después Vendrá a Totoras A estar con su familia Como siempre Él viene viernes y sábado Perdón Viene sábado y domingo A estar un rato Con su familia Y después se va El lunes a la mañana Hasta el sábado No vuelve Y bueno Vamos a seguramente Tener una charla Al menos cortita con él Lo vamos a grabar Para tener algún Este Para que nos diga Las sensaciones Y demás Lo que piensa Sobre este tipo De noticias Esta convocatoria Y demás Si lo sorprendió En qué momento le llega Cómo fue el aprendizaje Hasta aquí Bueno Así que Teníamos muchas ganas De contarlo Es por eso que Nos dimos una vuelta Darío En el medio de tu programa Y de la información Contar este tipo De cosas Y de novedades Este es un archivo Del canal ¿De qué año? ¿2013? 2013 Exactamente Bueno Está por ahí Está por ahí A ver si por ahí Lo vemos No tenemos un seguimiento Individual de los jugadores No Simplemente Tenemos partidos Con muchos Con muchos futbolistas Mira este Que nace de acá Cuando estaba Sancionándose la ordenanza De la pirotecnia Contra la pirotecnia Contra la pirotecnia Ahí está Este es el 10 Bueno es él Porque utilizaba siempre la 10 En otras juniors Ahora juega como lateral derecho Juega como lateral derecho Exactamente Tiene una muy buena pegada Una muy buena proyección Este Nos contó que Lo utilizan allí Diego Mateo Es un entrenador Así que Estaba muy contento Cuando hablamos con él En el verano Hablamos con él Le hicimos una nota Para la radio Y bueno Y ahora También vamos a A charlar con él Un ratito mañana Cuando venga a Totoras Porque tenemos un fin de semana Bastante complicado En cuanto a horarios Y en cuanto a actividades Así que Seguramente Ahí está Mira Ahí está Lucio Urquía Pero queríamos dar esta noticia Recorrer un poco Alguna imagen del pasado Cuando él estuvo en juniors Siempre la TV local Claro Para estas cosas Ahora Ojalá que Bueno Como pasa con los chicos Que después Hacen su camino En el fútbol Muchos casos Ojalá que sigan Y vemos desde todos lados Las imágenes Pero las primeras Son de los medios locales De comunicación Por supuesto Siempre Por supuesto que sí Por supuesto que sí Sabemos que la gente lo valora Y siempre está Permanentemente con nosotros Así que esto tiene que ver La imagen del archivo Y la historia del canal también Que muestra Cada una de las cosas Porque nosotros Mostramos y escribimos La historia de la ciudad Todos los días Todo lo que pasa Todos los días Entonces si algo trasciende A nivel nacional O internacional Si algo trasciende A nivel nacional O internacional Siempre se busca en el archivo De dónde salió De dónde apareció Bueno en este caso Aparece de acá Del canal local Así que si ven Alguna imagen De Lucio Urquía De acá Algunos años En TN O en TN Ese poro En Fox Van seguramente Van a sacar algún archivo De nuestro canal Por supuesto que sí El trabajo de Darío y de Cristian Como siempre Queremos estar Darío Con esta noticia Totalmente Muy grata Por eso Comunicamos anoche Bien tarde Cuando la recibimos Cuando la recibimos Y porque la verdad Que son noticias maravillosas A ver Esto uno La celebra Con intención Lejos Estamos de querer Presionar Ni mucho menos Pero nos pone muy contentos Bueno contentos A lo mejor A veces A ellos no les gustan Que se hable tanto Pero para nosotros Son noticias Maravillosas Y nos encantan Y hablamos desde el corazón Por supuesto En este tipo de cosas Que sigan pasando estas cosas Y ojalá Y bueno Siempre podrán contar Con nuestros medios Con cada uno De los que hacemos Medios locales De comunicación Nos tendrán del lado De los que celebramos De cada una de estas cosas Por supuesto que sí Claro que sí Aplaudimos Celebramos Felicitamos Este tipo de noticias Novedades Lucio Urquía Convocado a la selección Debe presentarse el día 10 Dice la notificación Publicaste la notificación En el canal anoche Yo la leí atentamente La notificación oficial De AFA El pedido de New Soul Voice No solo de Lucio Sino también de otros dos Chicos De esta categoría Que van a jugar Un amistoso Ante Japón Debe presentarse el 10 Y debe volver a New Soul El día 14 Bueno Entre todos Hay un montón de mensajes De comentarios Debajo de la nota Felicitaciones Tanto esfuerzo Tuvo esta hermosa No voy a dar los nombres De quienes escriben Pero sí vale el concepto Sí, por supuesto Porque apuntan a la familia Y así es Porque los familiares Han hecho muchísimo Y hacen mucho En la historia De estos chicos Todo tu esfuerzo Esta hermosa A seguir cumpliendo sueños Cariños para Chucho Y su familia Tanto esfuerzo Tuvo esta hermosa recompensa Felicitaciones Aunque no la conozca Es un gran logro A ver Bueno De ahí El orgullo Felicitaciones Te deseamos La mejor de las suertes Y a no perder los estribos Vamos pibe Tantas cosas Pero que bien Felicitaciones A llevar a Totoras Por el mundo Uno de los De los mensajes Bueno La verdad Que es una maravilla Más de 70 mensajes Hay debajo de la nota Del canal Otros tantos En el Febu De la radio Felicitaciones A Lucio Y a toda su familia Por semejante sacrificio Que hoy Gracias a eso Se ven sus frutos A disfrutar Bueno La verdad Una maravilla Una hermosa noticia Y a Lucio Lo hemos seguido Porque cada vez Que tiene un domingo Que es libre Va a ver a Juniors Por supuesto Va a ver a la cancha Y ahí nos encontramos Y capaz lo encontremos En la cancha Pero queremos ir A la intimidad Un ratito mañana Sábado cuando venga De jugar el partido De AFA Contra Independiente De tener un ratito De la charla Con él Para saber un poco Sus sensaciones Y bueno Hay una enorme cantidad De actividades Este fin de semana Que no vamos a dar abasto Por eso Le queremos Dejar un ratito También a Lucio Respecto a esta A esta novedad Hay un montón de cosas El lunes a viernes Va a estar practicando Cinco días Claro Cinco días Exactamente Se lo pidieron el 10 El lunes Hasta el 14 Inclusive Que él tiene que retornar A Rosario Así es el pedido oficial Vamos a repasar la agenda Ya que estás acá Ya que estamos Vamos a repasar la agenda Antes de que siga Viaja su programa de radio Todos los días 6 de la tarde Atención Si quieren escuchar Un programa netamente deportivo Todos los días 6 de la tarde FM Espacio 91.1 Allí está Gerardo Román Con el deporte Y si no Una vez por semana Aquí en el canal Con la gran página deportiva Que hicimos el miércoles Bueno Una agenda que tendrá Muchas cosas Muchísimas cosas Muy cargadas Especialmente el domingo Definiéndose el fútbol En la cancha de juniors Así estaremos Con la incorporación De Gustavo Cruciani Que hará dupla con usted Este domingo Te digo lo que vamos a hacer Te lo digo en vivo Lo que voy a hacer En particular El trabajo Junto contigo Adrian Sabatini Viaja como siempre Con el equipo local Que va de visitante Viaja días Vamos a hacer la cobertura Del fútbol Por supuesto El día domingo La definición de la apertura Juniors depende de sí mismo Si gana Logra el objetivo Primer puesto Después de eso Vamos a ir Seguramente a entrevistar A los pilotos Totorenses Que terminan Compitiendo en el COS Certamen del Oeste Santa Fecino De ahí nos vamos Al Circuito Parque Porque es una competencia Impresionante Imperdible Los amantes tuercas Tendrán la chance De ver Hay cuatro pilotos Totorenses anotados Ojalá que se vayan Sumando más En las próximas ediciones Pero es muy buena Y aparte quiero decir Que no va a ser La única en el año Del COS El karting y motos De AMET Seguramente habrá Un par de fechas más De aquí a finalizada La temporada También habrá CAM En el próximo mes Así que El Circuito Parque Unión se va a vestir De fiesta Ya a partir de este Fin de semana Con las actividades Que tendrá Y después nos vamos A ir al básquetbol Porque Totorenses Juniors tiene un partido Muy difícil Contra Alba Argentina de Masí El equipo dirigido Por Rolly de Anda Así que vamos a estar También en el gimnasio De Juniors El día domingo Para cerrar La actividad Yo intenté correr El domingo Los entrenamientos Quedé Quedé No pasé los entrenamientos Sin olvidarnos Del clásico De básquetbol infantil Mañana A partir del mediodía En Totora Juniors El clásico De básquetbol infantil Bueno vamos a contar La agenda Que va a pasar Este fin de semana Que va a comenzar Esta noche Con el partido De básquetbol Unión tiene nuevo Refuerzo A ver por acá Tengo el nombre Del chico que va a debutar En el día de hoy Que tiene vasta experiencia Así que hoy hay Básquet en Unión A la noche En el gimnasio céntrico 21 a 30 Recibe a Sport Club Cañadense Unión que mantiene Por supuesto La categoría Sigue de aquí A fin de año En la zona de arriba En la zona Campeonato Como así llamarla Maximiliano Robledo Va a hacer su debut En el día de hoy 21 a 30 Unión va a recibir A Sport Club Cañadense Por la décimo tercera Y penúltima fecha De la zona A De la asociación Cañadense de básquetbol En primera división Mañana sábado 8 de junio Se va a disputar El segundo zonal De categoría C En el club El Expreso del Trébol 9 de la mañana Tres patinadoras de Unión Victoria Rodríguez Y Agustina Y Antonella Berazategui De la institución Celeste Van a estar mañana Y el domingo Participando del segundo Torneo zonal De categoría C Vamos a El Mini Volley El cuarto encuentro De la temporada Sabes que Unión y Junios Están en la misma liga O sea que Siempre comparten torneos En este caso El cuarto encuentro De Mini Volley De la asociación De Volley de Rosario 9 de la mañana Sábado Sábado En Sporben Unidos Y en el Tala Unión va a jugar En Sporben Unidos Y Junios En el Tala Encuentro entonces El cuarto de la temporada De Mini Volley El clásico de básquetbol Infantil Como dijimos A partir de las 12 del mediodía Todos al gimnasio De Junios Junios ante Unión Con todas las categorías A partir de las 12 del mediodía La décimo segunda fecha De la zona 2 De la asociación Cañadense Vamos a El fútbol infantil Con la última fecha De la apertura También se definen Los clasificados En los playoff Porque ya están Los cuatro ganadores De la apertura En las cuatro categorías Entre ellos Junios Que ganó el torreo de apertura En octava Cuatro semifinalistas ya Hay cuatro semifinalistas Uno por categoría Hasta ahora Y se deben definir Un montón de puestos De octava a quinta Del segundo al quinto Para ver quiénes juegan Los playoff Buscando el segundo lugar De la apertura En cada categoría Así que es por demás De importante Esta última fecha De la apertura 13.30 horas Natatorio Parque Unión Recibe A Desportivo de Verano Oliveros Junios Visita a Club Maciel Mañana En el fútbol infantil Hockey femenino Sobre césped Fecha número 10 De la asociación De hockey Del litoral También A los padres De las nenas De Totoras Que van Cada fin de semana También hay que sacarse El sombrero El esfuerzo que hacen Es terrible Porque ahí sí Que tienen que viajar Todas las semanas Tienen que viajar Llevarlas a entrenar A Rosario Dos, tres veces por semana Es muy costoso Y bueno Merecen por supuesto El premio Claro que sí La décima fecha De la asociación De hockey del litoral Dos de la tarde Por ejemplo Valentina Mercante Va a jugar con su equipo El Recián Que va a visitar A Ger Gimnasia Esgrima B Universitario A Con Cantela Blota Va a visitar A Duendes A También Renata Gentilete Con su equipo Atlético de Rosario A Va a recibir A Gimnasia Y Esgrima Y Atlético de Rosario B Donde juega Gabriel Ibáñez Que es arquera La hija de Gabriel Ibáñez Le toca con logaritmo En calidad de visitantes Estas cuatro chicas Juegan en Rosario En la asociación De hockey del litoral Una de las asociaciones Más importantes De la provincia De Santa Fe De ahí salió Luciana Aymar La mejor jugadora del mundo Durante tiempo ¿Qué te parece? De esa liga Así que Los padres Obviamente Felicitar Llevan a sus hijas Y le dan ese apoyo Que cada uno necesita ¿Qué te parece? Toda la semana Bueno Vamos a hablar también De fútbol senior Segunda fecha Zona de esquite Zona de esquite Afar Mirá Estuve hablando con Pablo Rampelo Un gran amigo Pablito Me contó cómo es el torneo Ahora se divide En zona campeonato Y zona de esquite Arrastró un punto De la zona campeonato El equipo del acuerdo Pero claro Fue la primera fecha Mirás la tabla Y el acuerdo tenía cuatro puntos ¿Cómo podía ser? Un punto más Le habían dado Porque en la zona campeonato Había salido sexto Por eso Recibía un punto más De plus Entonces el acuerdo Que juega ahora En la zona de esquite Va a jugar con Médicos Rosario Siempre en Baigorria Se juega En un solo lugar Como el torneo De veteranos De los árbitros De Canina y Gómez Siempre en Baigorria ¿Y el acuerdo Tiene chance de emigrar A esta liga o no? Están cómodos ahí No, están cómodos ahí Aparte son menores Sí, son menores de 40 Tenés razón Cristian Son todos menores de 40 La asociación canadense No hace No permite menores Menores de 40 no Ah, mirá Bueno Está Patricio Dureta Fernando Fuse Más pibes Sí, son un poco Fernando Montesi Están ahí arañando los 40 Pero todavía no llegan Muy bien Bueno Vamos al domingo ¿Qué va a pasar el domingo? Todo esto Pablo Rampero Totalmente motivado Totalmente motivado Pablito Sí, ni hablar Bueno, cuarta fecha A asociación Bruno Riva Vamos a hacer la nota La nota que le hice A los profes A Selene Reyes de Junios Y a Leandro Manabela De Unión Porque se preparan Para el segundo Gran Encuentro de Agos Ahora también Junios se incorporó A la Liga de Agos Están los dos En la misma liga Antes Junios Entraba como invitado A esta liga Ahora ya es un club más Afiliado Así que están los dos Participando en todos Los torneos en el año Perfecto Se juega en Esportivo Riva Davia de San Genaro Segundo encuentro De la Asociación de Gimnasia Del Oeste de Santa Fecino Domingo 9 de la mañana Total de Junios Unión Allí presentes Más o menos 40 Gimnastas Van a participar allí De Unión Y de Junios Más o menos 40 No van todas Si no irían 60 Más o menos cada una Por ser de afuera Pero igual 40 Es un número Muchísimo Por demás es importante Bueno Habrá el torneo De minitenis El segundo encuentro De minitenis ¿Te acordás que el primero Fue en la Totoro Parque? En la Totoro Parque Este es el segundo Que se hace en Atlético San Genaro 9.30 de la mañana Participa Unión Fútbol Club Provincial Belgrano de Cerodino Participa en los mismos clubes Que estuvieron aquí en Totoras Entre ellos Unión Fútbol Club Los chicos dirigidos por Iván Ivanovich El domingo en San Genaro Arranca No Antes Atletismo Se corre la décimo tercera Maratón Día del Bombero De 4 y 10 kilómetros En el Trébol 10.30 horas Magalí Serri Mónica Almirón Sergio Esquiabo Y los hermanos Emanuel y Emiliano Maidana Hasta ahora son 5 Los atletas Totorenses Que van a estar en la Maratón Número 13 Del Día del Bombero En el Trébol Comienza una nueva liga Se llama Liga 18-13 Combate San Lorenzo En sede En San Lorenzo Pero la primera fecha Este domingo coincidió Que no hay fecha De la asociación de volei De Rosario Si no 20 Gutiérrez Tendrá que acomodar Cuando le toque jugar Cuando le toque dirigir A las chicas de primera de volei Tendrá que acomodar Su fecha Para que le toque O para que le coincida Él es el director técnico Junto con Álvaro Toledo Que está en el Maxi Bueno La verdad que sí Muchísimas Bueno El COS Como todos saben Quinta fecha Cárdenas y motos Del Oeste Santa Fecino De Amet Circuito Parque de Unión 9 de la mañana El domingo las finales Pilotos Lautaro Monge Ramiro Cano Que viene de ganar En Cañada de Rosquín Ramiro Cano Lautaro Monge Fue cuarto Martín Venturi Y Julián Prina Ah mirá Me falta Y Mario Pistón Zanabri Entonces 5 Mario Pistón Zanabri Vuelve Pistón Zanabria Después de mucho tiempo Con preparación De Patricieli Lo omití en este informe Petrocelli Petrocelli Lo omití en este informe Una cuestión de Bueno De una cuestión de edad Porque son más chicos Estos chicos Con gran cariño Con un gran equipo Supuestamente Le consulté A Fabio Ventrón Y si corría Le consulté A Navier Petrocelli Y si corría Ninguno No de ellos no Y me quedó Me quedó Pistón Zanabria No tiene fecha Del DL Con Gustavo Cano Es un histórico Un sexto ¿Un sexto también? 6 pilotos ¿Cuál es? A ver A ver ¿Quién es el sexto? Esta fue la última prueba Que no superamos Bueno A ver qué pasó A ver si este piloto Puede llegar o no El fin de semana A correr el cárter A ver Son cosas que pasan ¿Qué bien? Pero ¿Quién es? A ver ¿Quién es? A ver Ahí está ¿Qué pasa? En esa curva Que A ver Aflojó un poco la marcha Sigue Corriendo Una prueba Esto ¿Qué pasó? Uy Uy No sé si estarás preparado El piloto ese Para correr Pero tantas imágenes Hice Arriba de la moto Filmando En las calles de la ciudad Maratones Triatrones Tantas veces El circuito Bueno Alguna vez Pero esta vez No conducía Bueno Ahí está No conducía Está bien Bueno Ahí está Un abrazo ¿Costó reponerse o no? Un poquito Un poquito Bueno Ahí está Simplemente Bueno Quería mostrar Lo que es un amigo Cristian Fontana Es un amigo Un amigazo Bárbaro Perfecto Son anécdotas De 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 Y bueno Así Estaba Estaba La pista Está realmente Muy Muy buena Excelente Lo hizo bien La lluvia Dicen que Ayer Bueno La nota Lo Lo Dijeron Ya Ayer Estaba lista Para Para correr Cuatro días Anderita para correr Así que Se espera Que va a estar Muy bien Para el CAM Que es la máxima Exigencia De la ¿No? De Sí Exacto Sí porque es La categoría Más importante Novalo Del país El CAM 14 de julio 14 de julio Es la fecha Un mes Un mes Bueno Y esta tarde Vamos a hablar Con Raúl Raimondi Para que nos comento Para que nos ultime Detalles de esta preparación En la radio Después de la hora 18 Vamos a hablar Con Raúl Raimondi El encargado Deportes mecánicos Del club Vamos al Básquetbol infantil Habrá un tercer Encuentro de escuelitas Esto se va a llevar Esto se va a llevar a cabo En unión El domingo En la mañana Encuentro de escuelitas En el gimnasio De unión Los Celestes Club Anfitrión Por supuesto También invitado Total Juniors Encuentro de escuelitas Niños El domingo 10 de la mañana Van a estar Atlético Esportivo Provincial Y Alba Demaciel Que son los otros Equipos invitados Así que estará lleno De niños Básquetbol infantil El domingo Tercero de escuelitas No se puede creer La cantidad de cosas Que hay el fin de semana Así que La página deportiva Vamos a tratar De estar un poquito En cada lugar Para tener un poquito De todo Y la página deportiva De la semana que viene Continúa Mirá Jóquez femenino Sobre césped Un partido atrasado Que debe Juniors Debe 2 Con esto completa 1 Tercera fecha De la zona 3 Liga interpersonal 12 del mediodía Juniors viaja a Pérez A visitar a la nueva Unión de Pérez En categorías escuelita Sub 12 Sub 17 Y primera división Que son las categorías Puntuables Así que Juniors Completa una fecha pendiente Que es la tercera Ante la nueva Unión de Pérez El próximo domingo Desde el mediodía Fútbol mayor Tornado de apertura Penúltima Última fecha de la apertura Que es la décimo tercera De la apertura 14 horas Juniors ante Barrancas Unión visita A Esportivo Díaz Y si gana Juniors Obtiene el torneo Apertura Va a tener varias bajas Barrancas Leyendecker Suspendido Durán Que se fue del club Se fue de Vila Italia Un equipo que perdió La semana pasada Bueno Petulo Ríos Son jugadores claves Petulo Ríos Leyendecker Y Durán Titulares Todas las fechas Bueno No van a jugar En Juniors Suspendido Barrancas Nuevo por tres partidos Hay que ver Cómo está Federico Martínez De la lesión Hay que ver Cómo está Brian Figueroa De la lesión También Hay que ver Si Juniors está completo O no Para el próximo domingo Poder vencer Y quedarse con la apertura Que esa es la premisa Ayer estuve En Correa Y estuve Alabando mucho Su trabajo Porque Estuve ahí Con colegas de Correa Y cubrían históricamente El equipo Hasta este año Jugaban la caniadense Y están siguiendo Muy de cerca La carrera de Brian Figueroa Y Nicolás Mucho Porque es la primera vez Que salen de su equipo Exacto Que van a jugar A otro grupo Que sea Su equipo de Correa Y le dije Que son jugadores Fundamentales Titulares Indiscutibles De este momento Del equipo de Juniors Y me dijo Mirá Gerardo Si le digo Gerardo Román Se comunicó Buscaste datos De la historia Y le digo Mirá Es el único periodista Junto a Eduardo Plano Que investigaron La historia De la Liga Y que hoy tenemos Estadísticas De enfrentamientos Goleadores Un montón de estadísticas Gracias a lo que hicieron Ustedes Que no es habitual En la Liga En el interior Tener tantos datos Estadísticos Enfrentamiento de clubes Historias Tantas cosas Que van surgiendo Ambas camisetas Quienes jugar En ambas camisetas La máximo volada De la Liga Totorense Quieres saber En la década del 30 Si no lo tengo en la cabeza La Liga arrancó en el 33 En el 37 En el 37 Boca de Celodino Le ganó a Unión de Clarke 14 a 0 Ese fue el partido Más abultado De la mayor goleada histórica En un partido De Liga Totorense 14 a 0 14 a 0 En 1937 ¿Hasta qué año Jugó Boca de Celodino? Ahora que entramos El Totorense jugó Hasta el 61 Begrano de Celodino Claro Begrano de Celodino Jugó por primera vez En la Liga O sea que el último clásico Fue en la San Lorenzina El último clásico Fue en la San Lorenzina En el año 72 Pero Begrano No fue como Begrano En la Liga San Lorenzina Fue como Esportivo Celodino Era Begrano Así que Belgrano Y Boca En el 61 61 Si Dos veces En la Liga Un empate Y un triunfo De Begrano No te puedo creer Es increíble En el 61 Una sola vez Ojalá que vuelva Ojalá Ojalá Bueno Bueno Gerardo Bueno Begrano y Boca Fundaron Así todos Begrano y Boca Fundaron la San Lorenzina En el 51 También Oficialmente Porque ya existía de antes La San Lorenzina Nos queda más Dale Rugby Vamos con Rugby Séptima fecha De la Unión de Rugby De Rosario 15-30 horas Los búhos Que ganaron 3 Y perdieron 3 Están haciendo muy buena campaña Buen crecimiento Los búhos Un trabajo De preparación física De la Baroni Muy bueno Y aparte Un crecimiento Bárbaro Porque hace muchos años Que ya juegan juntos Hay pibes de 20-22 Que tienen muchísima experiencia Ya en Primera División Los búhos Ante Carcaranía Domingo 15-30 También Natatorio Parque No impide Que haya ruido a motores Ellos van a jugar igual Ahí 15-30 Los búhos Y en Primera División Se cierra el domingo Con esto Total Ayuno Recibe a Alba de Maciel Domingo 19-30 horas Última fecha Asociación Cañanense de Barque Ya prometemos Ahí va a estar Seba Ríos Que nos proporciona Las imágenes Seba Va a estar filmando Los búhos Con sus servicios Funciones Otro producciones Junto Y el básquet Así que tendremos La semana que viene Imágenes del básquet Del básquet hoy De Unión El básquet de Juniors El rugby El automovilismo El clásico infantil El encuentro de mini básquet Bueno Hay de todo El fin de semana Gracias Gerardo Gracias Que la pasen bien Nos queda una pausa Cristian Nos queda una pausa Más cortita Y hacemos la parte final De esta edición La última de la semana De Diario de Totoras Solamente información De acá Para eso estamos En Totoras Contamos con una oficina Decentralizada De la unidad fiscal De Cañada de Gómez Está abierta De lunes a viernes De 8 a 12 y 30 horas ¿Sabes lo que podés hacer? Denuncias de delitos O hechos Con apariencia De delitos Solicitar copias De causas Además se realizan Sumarios de causas Que tengan hechos Cometidos en la ciudad Se toman declaraciones Y o entrevistas Testimoniales Se realizan audiencias Imputativas en libertad Desestimaciones Mediaciones Toda persona Que sea parte De una causa Iniciada en 2014 En adelante Puede consultar El estado de la misma La nueva oficina Descentralizada De la unidad fiscal Está ubicada En la planta alta Del Centro Cultural Sarmiento Moreno Y San Lorenzo Teléfono 460 2.57 Mega Minimarket en red Estamos en la esquina De Mitri San Lorenzo Todas las semanas Encontrarás Grandes ofertas Horario de corrido También estamos En San Lorenzo Timbúes Oliveros Puerto San Martín Y ahora en Totoras La cadena más importante De la región Llegó a Totoras Además Encontrás el servicio De pago fácil Juguetería Librería Bazar Carga virtual Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Mega Minimarket en red Una opción diferente Ahora llegó a Totoras Mitri San Lorenzo Estudio Contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación De impuestos Buenaventuría El grano 858 Teléfonos 153-01981 O 155-39-177 Estudio Contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Caja Mutual del Unión Fútbol Club Siempre Hacia Grandes Objetivos Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Las mejores marcas Se las podés encontrar En nuestro local Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con El Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite El Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda La familia Totorense Y de la región Peluquería Y Coco De Mariano C Estamos en Avenida San Martín 550 Cortes masculinos Y niños Barbería En Navaja Peluquería El Coco De Mariano C Ave San Martín 550 Totoras Pinturería Pinturería Látex Exterior E interior Frente Y muro Sistema Tintométrico Con más De mil colores Membranas Asfálticas Membranas Autoadhesivas Pinturas Para pileta De material Y plástico Productos Para el mantenimiento De tu pileta Productos Jaraman Cosmética Del automotor Los esperamos En Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena De color Tu vida Claro Con Sistema Blotin Solicitá un asesor Sin cargo Al 03476 153 55 160 Estamos en Calle Moreno 1059 Trabajamos en Totoras Y toda la zona Cañada de Gómez Carcaranía Las Rosas Las Parejas Amstron San Genaro También en zona rural Con Blotin Siempre Con Blotin Tu casa Puede hacerte feliz Con Blotin Con Blotin Decirle chau A la humedad Y disfrutá De tu casa Como tiene que ser Sistema Blotin Totoras Blotin Binet Internet Wireless Servicio de acceso a internet Urbano y rural Redes y enlaces En fibra óptica Servicio de hosting Causing Backup Y recovery Video Video Vigilancia Urbana Bainet Chatalim Internet Estés donde estés Aprovecha los beneficios Que te ofrece La tarjeta Visa Del Banco Coinaj Junto a la Mutual de Unión Esperamos en Carlos Pellegrini 11.24 En horario Extendido Hasta las 15.30 horas Los teléfonos Para comunicarte Con la caja Mutual de Unión 461-279-465-888-460-804 Llegaron los superprecios mayoristas A supermercados DAR Claro Precios increíbles Que solo en Super DAR Podés encontrar Comunicate Consultanos Todas las semanas Grandes ofertas Promociones increíbles Llevando 3, 6 o más unidades Llegaron los precios por mayor De supermercados DAR Consultanos 461-467 Todas las semanas Grandes ofertas Mercante Gas De Carlos Mercante Envíos a domicilio 1561-4092 Mercante Gas Distribuidor Extra Gas En Totoras Con el local en acceso Belgrano 1467 Y su depósito oficial En Saavedra 1580 Mercante Gas Distribuidor oficial Certificado Por Secretaría De Energía De La Nación Llamá a la hora Que quieras 1561-4092 Mercante Gas De Carlos Mercante Quisieras que las cosas No fueran así Reiniciar Volver El tiempo atrás No cruzar Por ese Boulevard Hay tanto Sin explicación Afuera Adentro Todo es confusión Y voces Gritando al unísono Que esto Termino No estás Sola En toda esta Gente Confianza Ahora Junta Las horas Te quiero escuchar Gritando Bien alto No estás Sola En toda esta Gente Confianza Ahora Muy bien Hasta acá llegamos Tres de la tarde En la República Argentina Un lindo noticiero Cerrando con la agenda deportiva Con esto queremos valorar Todo lo que hacen los clubes Que están de pie Que están en marcha Que son sostenedores De tantos pibes Que están toda la semana Practicando decenas De actividades En cada uno de los clubes Y que los domingos Tienen las competencias Tanto los clubes Como aquellos que Gerardo Román Tiene toda la información De manera independiente Desarrollan sus actividades Llegadas al atletismo O en este caso La arquería Que también ha logrado Una organización Muy buena Aquí en Totora Así que funciona Como otra actividad Como otra institución En el club de cazadores Patria y deportes Con Cristian Fontana Hacemos todos los días Diario de Totora Y desde hace 30 años La producción local De televisión Que llevamos adelante Junto a Gerardo Fontana A Gerardo Román Walter Vázquez Adrián Sabatini Gastón Larrondo Quienes nos dan una mano Habitualmente Tantos otros Con los que hemos transitado En tantos años Un abrazo Un recuerdo Para todos Los que han pasado En este caso Por la televisión local Que es el lugar Donde más estuvimos Por la radio Tantos años En 105.1 Que estuvo junto Al canal Durante mucho tiempo Los colegas De todos los medios Bueno Esto es solo un resumen De este 2019 Y es el resumen 1 El resumen 1 Tenemos para hacer 30 Y estamos en el quinto mes Del año Y estamos en todos lados En cada una de las cosas Que van pasando En Totoras Todos los días Así está la cámara Del canal Allí hay un comunicador Local Solamente queríamos Poner un segundo De cada una De las imágenes De las cosas Que fueron pasando Y así iremos haciendo Toda la semana que viene Para que entre todos Veamos Y nos convenzamos De lo importante Que es la La televisión local Los medios locales De comunicación Todos los medios locales De comunicación Todos los medios locales De comunicación Son indispensables Para seguir Lo cotidiano Pero además Para guardar En la memoria Todo lo que va pasando Todos los días Sin lo cual Pasaría desapercibido Esta historia Que hoy nos emocionó A todos Es la convocatoria A Luchito Urquía A Lucio Urquía A la selección Nacional Juvenil Con Pablo Aymar Como técnico Y este archivo Y este archivo Que fuimos a buscar Hoy A nuestro archivo Lo encontramos Un partido De octava división En el que Lucho Jugaba Para su Totora Juniors Querido Y las escuelas Medios hay Un montón Tienen más tecnologías Que nosotros Más técnicas Seguramente Les va mucho mejor Económicamente A quienes llevan adelante Esos medios De comunicación A esos comunicadores Porque a veces Están rodeados De intereses Muy fuertes Pero en ningún otro medio Vas a ver Los primeros pasos De los chicos En los deportes Cuando izan la bandera En algún acto Algún desfile O algún baile Patrio De todo eso Nos encargamos Los medios locales De comunicación Gracias Y nos encontramos A cada rato Y con Diario de Totoras El próximo lunes A las 7 de la tarde Chau Chau